Está guau ¡Ale! ¡Qué fotógrafa! ¿Qué tal? Estoy súper sola ¿Qué estás per nubos? Nubo blanco ¿Qué? ¿Cómo va? Bien, muy bien Que guay Y tú dos meses no ves pero súper contenta Qué guay ¿Qué tal? Bien ofens, aquí de allá Y aquí mira Exacto Igualmente, nos seguimos Raúl, el 3 de sopi Se lo habría jugado Se lo habría jugado Un saludo El 3 de mar El 3 de mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!